¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¡Ah diablo! Viste la cámara y te pusiste la capa ¡Fuerco! Te manqué Te manqué Te manqué Ahora estamos Señores y señores Déjame pararme yo aquí Esto es para Berkeley Para que después digan que yo no estuve aquí Voy para allá a verte, hermano Ahí está, mira, llegó el camarógrafo Llegó el camarógrafo con gama Aquí como decía, cachete, aquí están los muños Va a estar el desayorro ¿Está grabando? Ahora sí, me voy ¿Está grabando? ¿Está grabando hace rato? Ah, lo jodió Este es para Berkeley Este es para Berkeley Esto es para nosotros Esto es para nosotros Un saludo Un saludo aquí con hermanito Eggie Aquí los muchachos vacilando en el bus de LP en el NAM Te quédalo, te quédalo Un saludo a la gente Cova, Donka Ejajajajaja ¿Verdad qué tenemos aquí? Dime lo que está pasando aquí Aquí, gozando contigo Un señor Bueno, estoy aquí con mi hermana Sheila y con la legendada de la vida, Pete Escobedo. ¡Yay! ¡Esto es para mí! ¡Yay! 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 ¡ Evet! ¡Este vengan! ¡Dale el Heavy === ¡Ay! ¡E Zone ya! ¡Sí! ¡NO! ¡Adiez va! ¡A적io! Atención. ¡Acuant ok! ¡Adención! ¡Una, pared... ¡Ya! ¡Abiola! El problema aquí es, todo el mundo tomando fotos con Jorge Lavoie, que es secreto del mundo, que es un rockero americano, esos famosos, el mundo coño, ese tipo es famoso. Si, si, ese tipo tiene que ser famoso. En la vangheleng, la vangheleng.